Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Declaración de shock de Ebru Sahin. No hice nada más que amar a Akin. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La famosa pareja Akin Akinosu y Ebru Sahin, que han sacudido el contenido de la revista en los últimos días, hicieron una declaración sorprendente sobre su relación y despertaron la curiosidad de los medios y sus fans. La joven actriz Ebru Sahin, en sus declaraciones en su cuenta de redes sociales, compartió más sobre el intenso interés y las críticas que experimentó con respecto a sus relaciones. Ebru Sahin dijo, todos se acercan mucho a ti, pero yo no he hecho nada más que amar a Akin. El famoso actor afirmó que su relación fue exagerada por los medios y que estaban constantemente en el punto de mira. Al mismo tiempo, afirmó que su vida privada estaba constantemente expuesta a especulaciones y afirmó que esta situación lo tensaba. Con un tono emotivo en su declaración, dijo, existe un vínculo especial entre nosotros y Akin, y esto no se puede encontrar a través de la prensa o secciones estrechas, sino en el marco de nuestros propios idiomas. Estamos muy impresionados por cómo todo el mundo habla de nosotros, pero hay algo que necesitan saber, somos los únicos. Si bien esta sorprendente declaración inició una nueva discusión en el mundo de las revistas, Akin Akinosu y Ebru Sahin expresaron la sinceridad y el respeto de los fanáticos por la pareja. Por otro lado, comentarios en la prensa sensacionalista y en las redes sociales revelaron una vez más lo genial que fue la terapia privada de la pareja. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.